¡Disfruta tu siguiente trabajo de cajero, pendejo! ¡Así es! ¿Cómo está tu auto? ¡Ese es mi auto! Ven acá ¡Ven acá! ¡Por favor! ¿De qué se trata? Sé que tu trabajo encubierto es importante y no trato de menospreciarlo, pero hace cuánto que no te veo ¿No puedes ir y quedarte una noche? ¡Sam! ¿Eso me hace sentir mal? ¿Qué? Sí, espero que te sientas muy mal Mira la chatarra que traigo, yo me siento mal a diario Andando los dos Lennox quiere verlos ¿Qué? ¿Ahora ya no te servimos? Lo siento amor, fueron muy groseros